El subgobernador está promocionando en todas las partes del territorio boliviano y también acá para interesar que vayan autoridades del norte argentino, del Chaco argentino, del Chaco paraguayo, del Chaco brasilero y del Chaco boliviano a participar en la exposición de importantes trabajos, industrias que se tienen en todos los países y en todo nuestro país también. Estamos seguros que los empresarios argentinos, salteños, nos van a visitar en esta exposición desde el 8 hasta el 14 de agosto y paralelamente nosotros en esa fecha estamos de aniversario Iñacuiva que es el aniversario 140 de la creación de la provincia del Gran Chaco y bueno con esto quiero agradecer nuevamente la oportunidad que me han dado para hacer uso de la palabra e invitarles para que puedan visitarnos la ciudad de Iñacuiva y en particular quiénes son los empresarios que pueden ir a exhibir sus productos en los pabellones respectivos del campo ferial. Estamos haciendo una promoción en nuestro campo ferial no sólo de Bolivia, yo considero este campo ferial de todo el Chaco sudamericano porque es una de las más grandes que tenemos en todo nuestro querido Chaco. Van a estar los grandes ganaderos, los grandes empresarios, pequeños, medianos, va a haber rueda de negocios, hay todas las condiciones, va a estar nuestra cultura, nuestra tradición, todo el pueblo salteño esperamos que nos visite en esos seis días. Del 9 al 14 el Chaco se une, el Chaco expone, el Chaco hace negocios. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga.